La tierra girará, las estrellas con la luna bailarán Hoy la pachya, la llena ayer, cantemos la 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 agonil, la la asomía, todos duermen ya, con este la 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 agonil, la la asomía, todos duermen ya, con este la 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 agonil, la la asomía, todos duermen ya, con este la 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 asomía, todos duermen ya, con este la la la